Estas escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la buena nueva al mundo Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado Un saludo muy especial para todas las personas que están en sintonía Especialmente para la profesora Zenaida Ayay en Tariva Para Laura y su hijo que nos está escuchando Laura, señora Laura y su hijo Para Panchito como le decíamos cuando estaba niño Imagínense ese Panchito, Francisco Francisco nos está escuchando Seguramente allá en el colegio donde está trabajando Panchito le decíamos cuando estaba niño Que podamos recordar a su abuelita Que tanto cariño le dio Yo recuerdo cuando iba a esa casa Y como le decían Lo llamaban Panchito Sí señor Ese es un primo que está en este momento escuchándonos Bueno ¿Cuánta gente nos escucha? Bendito sea Dios por todas las personas que nos están escuchando Dios les bendiga Nos alegra muchísimo de poder compartir estos momentos ¿Cuáles momentos hicieron? Sí, un saludo muy especial a todas las personas que estuvieron atentos a la noche de luz Que bendición poder estar y vivir y experimentar que Jesús es la luz del mundo Que le ha venido a disipar toda oscuridad, toda tinebla y sombra de muerte Un saludo muy especial Los benefactores justamente de esta emisora tan querida Y donde nos trae tanta alegría cuando vivimos momentos tan grandes y tan especiales como eso A los sacerdotes que estuvieron aquí acompañando ¿Verdad? Al padre Miguel Villamizar Al padre Joan Pacheco Bueno, al cuasi padre como le dice lo mismo A Juan Carlos Yepes Yepes O sea, de verdad Y bueno, el poquitico de personas que estuvo aquí pendiente Nosotros le habíamos pedido la gracia al Señor Pudimos estar, bendito sea Dios Pero era un grupo muy, muy pequeño Y el grupo de música Qué bendición Un saludo para cada uno de esos muchachos que cantaron hermosamente También al padre Cheo Y todo un grupito de seminaristas Que el Señor les bendiga De verdad que fue una noche muy especial Los servidores de Radio Natividad de la Fundación Niños Jesús Divino Niño Sí De verdad que fue una noche muy, muy, muy especial A pesar de que, bueno, la gracia y el poder del Espíritu Santo Se hizo sentir poderosamente, grandemente Y eso nos trae muchísima alegría En el momento de la predicación de la palabra Primero la celebración de la Eucaristía Que se empezó justamente con eso Luego los momentos de oración, de canto, de alabanza al Señor Y los participantes, verdad Algunas personas que pudimos estar atentos a la participación Que desde muy lejos pues lo pudieron hacer Así que le agradecemos y le bendecimos al Señor Por ese regalo de la noche de luz Noche de luz De verdad que una bendición A Leila Ajá A Leila Neila Neila Neila, sí Bueno, bendecimos al Señor por todo lo que el Señor hizo Porque sabemos que la obra del Señor es muy, muy especial, verdad Javier A los animadores, Javier Sí, Javier Y esta niña Marita, verdad Así que le damos las gracias al Señor Por haber experimentado, haber vivido todo este regalo del Señor De verdad que son regalos del Señor Y que Él hace su obra A pesar de nosotros, Él hace su obra maravillosa Así que nos agloriamos, nos alegramos En el Señor le damos gracias Y bueno, nos ponemos en sus manos para continuar haciendo Lo que el Señor tenga dispuesto Porque el Señor es la obra del Señor Así que, qué alegría Felicitaciones a todos Felicitaciones a Radio Natividad Y a todas las personas El personal aquí Corriendo aquí y allá Conectando una cosa a otra No, de verdad que es una bendición de Dios No quería estar en las espaldas En los zapatos de Pero salió todo La señora Iria Sí Y la Bueno, todas las La operadora de la tarde O sea, no, todo el grupo de trabajo De verdad que el Señor les bendiga Les bendiga de bendición A las bendiciones Pues solo el Señor las sabe Dar Y qué bueno que solo el Señor nos viene De Él nos viene Pues la recompensa que es la bendición Cuando le servimos a Él Con pureza de intención Así que bueno, nos alegramos por todo esto Nos queda decir en este momento Cuando se ve ese trabajo de las redes Que es como el mundo Dispone Oigan El mundo El pecado Dispone de medios Cada vez más Sofisticados Pero más poderoso Dios Dios está luchando Y está queriendo Y está queriendo tocar los corazones Para más Para ser más poderoso Para imponerse Porque Es como se va a imponer Dios Por lo medio Por medio de un mensaje Por medio de un mensaje Dios sigue llamando Por medio de su predicación ¿Qué hizo Jesucristo? Jesucristo no vino a usar el poder De A ver El poder De ser Dios No vino a traer un mensaje Nos dio un mensaje Y los que escucharon Y pudieron escuchar Y fueron atentos Pues Recibieron en su corazón La alegría de saber que Hay salvación Pero por medio de un mensaje Entonces El Señor a través de un mensaje El pecado Dispone de medios Cada vez más poderosos Pero más poderosos Pero Dios llama más Y más Para imponerse Dios llama Y llama Y llama Mira que estoy a la puerta Y llamo Si alguien me abre Yo entraré Si alguien me abre Eso no es obligado Yo entraré Cenaré con él Y él conmigo Invitados al Señor Por el Señor A la gran cena ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde estaría A esta edad Aquellos muchachos Que llaman a Lís Y dirán ¿Usted los conoce? ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos? Si no hubiéramos encontrado Ese mensaje De la salvación Y la Confianza De que Bueno Hasta el último momento ¿Cómo es que dice la oración? Para servirle Hasta el fin de mi vida ¿Cómo dice Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero Creador Padre Redentor mío Por ser quien soy Por sobre todas las cosas Me pesa de corazón Haberte ofendido Propongo firmemente La enmienda de mi vida Propongo Firmemente La enmienda de mi vida De nunca más pecar Apartarme Confesarme Cumplir la penitencia Que me fuera impuesta Cumplir ¿Qué? La penitencia Que me fuera impuesta Porque nos imponen La penitencia Y se nos olvida A mí todavía no se me ha olvidado El último día Que me confesé ¿Cuál es la penitencia Que tengo? Cumplir la penitencia Que me fuera impuesta Ofrezco Señor Mi vida Obras y trabajos En satisfacción De todos mis pecados Así como lo suplico Así confío En tu bondad infinita En tu bondad infinita Que me perdonarás Que me darás gracia Para enmendarme Y perseverar Hasta el fin de mi vida Amén Amén Para Para enmendarme Para servirte Para servirte Porque Bueno Entonces ¿Qué es? Hasta el fin de mi vida Poder nosotros estar Como dijo Madre Teresa de Calcuta Estar Servir al Señor Que el Señor Nos encuentre Cuando Él Quiera ya disponer De cada uno de nosotros Pero con los zapatos Puestos ¿Verdad? O sea Al servicio del Señor Al Señor Eso es vida De verdad Que nosotros Se lo decimos Con mucha propiedad Servir al Señor Es vida Y da alegría Da gozo Da paz Y dando Uno recibe Uno va creciendo Poquito a poquito Espiritualmente Pero es justamente Por estar Esa disposición Y sobre todo O sea Saber Que el ánimo Y la constancia Nos viene de Dios Eso no es de nosotros O sea El Señor Nos ha permitido Por ser Sí constante Pero ánimo Y constancia Vienen de Dios Así que Es solo Él Por su infinito amor Y su gran misericordia Así que por eso Alabamos y bendecimos Al Señor En este día No se nos olvide Que estamos celebrando Hoy El día de las personas ¿Usted sabe ¿Usted sabe cuál es el evangelio De hoy? Hay que saber Cuál es el evangelio De hoy Porque Dios Nos ha dado Una oración O sea En su inmenso amor Dios Que es tan bueno Tan bueno Tan bueno Dios es tan bueno ¿Saben ustedes? Que hizo Jesucristo Hizo una oración Bellísima Yo te alabo Padre Señor del cielo Y de la tierra Porque has mantenido Estas cosas ocultas A los sabios Entendidos Y Se las ha revelado ¿A quién se las ha revelado? A la gente Sencilla A los humildes A los pobres De corazón Entonces Tendremos que tener Esa experiencia Muy A ver Despierta Sí señores Vamos a despertar Porque todavía tenemos sueño Despertar Porque estamos El mundo nos tiene Dormidos En ese infierno De ruido Que produce el mundo Pero nosotros Tenemos que escuchar A ver A escuchar Abre mis oídos Éfeta Que se abran los oídos Para escuchar ¿A quién? Al Evangelio Precisamente Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Capítulo 14 Versículos 1 al 6 Gloria a ti Señor En aquel tiempo Dijo Jesús Dijo Jesús A sus discípulos Que no tiemble Su corazón Crean en Dios Y crean también en mí En la casa de mi Padre Hay muchas habitaciones Si no fuera así Les habría dicho Que voy a prepararles un sitio Cuando vaya y les prepare sitio Volveré y los llevaré conmigo Para que donde esté yo Estén también ustedes Y a donde yo voy Ya saben el camino Tomás le dice Señor No sabemos a donde vas ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde Yo soy el camino Y la verdad Y la vida Nadie va al Padre Sino por mí Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La palabra del Señor ¿Cómo se llama? Dicha proclamada Por el Padre Juan Carlos Porque yo también tengo Un amigo sacerdote ¿No? Entonces Dice Esa precisamente Esa experiencia Y yo te alabo Padre Señor del cielo Y de la tierra Porque has mantenido Ocultas estas cosas A los sabios y entendidos Y las has revelado A la gente sencilla Si Padre Así fue Mucha de la gente sencilla Que ya se fueron Y que dejaron Huella en nosotros Porque hubo cosas Que aprendimos Y que las valorizamos Ahora Que no están Porque Al principio Pues a lo mejor Hasta nos peleamos Nos pusimos bravos No entendimos Yo no podía entender Porque mi mamá Oraba tanto Con el rosario Yo no podía entender Yo lo entiendo ahora Cuántos peligros Estuve Cuántas veces Cerquita de la muerte Y No No pude Vivir Una experiencia Eh Me da cuenta Que Detrás de mí Había una mujer Orando Detrás de De mi hermano Estaba una mujer Orando Porque muchas veces Fuimos testigos Los dos Mi hermano y yo En problemas Muy difíciles Cerquita Muy cerquita De la muerte Y como vimos La oportunidad De que Estamos viviendo Gracias a esa oración De De los sencillos Yo te alabo Padre Señor del cielo Y de la tierra Porque has revelado Estas cosas A las Mateo 11 1128 Tiene ahí Algo que Puedes Leer Isidira Mateo Vengan 1128 Dice Vengan a mí Todos ustedes Que están cansados De sus trabajos Y cargas Y yo Los haré Descansar Yo los Entonces ¿En quién vamos a encontrar Descanso? En el Señor Que nos invita Vengan a mí Los que estéis Cargados y agobiados Que yo los haré Descansar Y esa experiencia Hermosa Que el Señor Que si nosotros De verdad De verdad Buscamos al Señor Nosotros vamos a poder Descansar Porque Porque una palabra De Dios Una 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 Suficiente para nosotros Liberarnos de esos Horribles Pensamientos De la muerte De saber A dónde van A dónde vamos a ir Dónde vamos a estar Dónde estamos El cielo Lo tenemos ganado No por nuestros méritos Sino por los méritos De aquel que nos amó Y se entregó Por cada uno de nosotros Vamos A un tema musical Y volvemos Nuevamente con ustedes Porque leyó el Padre De aquel que nos aspira Gracias por ver el video.